GBM presenta The Story, el dólar estadounidense. ¿Por qué es la moneda de reserva por excelencia? El todopoderoso dólar. Así es como hemos conocido durante toda la vida a la moneda de nuestro vecino del norte. El dólar estadounidense es la moneda más utilizada en el mundo. Es innegable. Su influencia significativa en el comercio mundial es evidente. Es tan poderosa que muchos países como El Salvador o Ecuador han decidido adoptarla como moneda propia en un intento de estabilizar sus economías y fomentar su crecimiento. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo en The Story para descubrir cómo el dólar estadounidense se ha mantenido como la columna vertebral de las reservas financieras internacionales y qué significa esto para el panorama económico actual. La historia del dólar A finales del siglo XIX, la libra esterlina era de facto la principal moneda de reserva mundial. En ese entonces, Londres era el centro financiero mundial al ser el primer país en cosechar los beneficios de la revolución industrial. Esto incentivaba a que bancos centrales de todo el mundo mantuvieran grandes cantidades de reservas en libras. GBM Insight De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, en 1860 el mercado británico se llevaba más del 30% de las exportaciones de todos los países del mundo. En paralelo con la libra, también corría el patrón oro que fija el valor monetario en términos de una determinada cantidad de oro. Las principales monedas del mundo estaban directamente relacionadas con el oro y eran convertibles al metal precioso. Cualquier movimiento en las reservas de oro de un país influían directamente en su actividad económico. Sin embargo, las devastadoras consecuencias económicas en el periodo posterior a las guerras mundiales harían comenzar la historia del dólar estadounidense como la principal moneda de reserva del mundo. Estados Unidos era el principal proveedor de armas para los aliados y la mayoría pagada en oro. Esto hizo que el país se convirtiera en el propietario de cerca del 70% de las reservas de oro mundial para 1947, muy por encima de Suiza y Francia, los siguientes países en la lista. En consecuencia, un retorno al patrón oro era imposible. Ante esto, las naciones se sentaron a discutir una solución. De ahí nació la firma del Acuerdo de Bretton Woods, establecido en 1944 en la ciudad homónima dentro del estado de New Hampshire. En aquel entonces, 44 países aliados se pusieron de acuerdo para crear un tipo de cambio fijo. La decisión más representativa fue que, debido al control estadounidense sobre las reservas de oro mundiales, las monedas de los países participantes se fijaran al dólar estadounidense, que a su vez estaba vinculado al oro a una tasa de 35 dólares por onza. Este sistema buscaba eliminar la volatilidad de los tipos de cambio y promover el comercio internacional y la inversión. GBM Insight El acuerdo también nos trajo la creación de dos instituciones más que conocidas hoy en día en el mundo. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ahora parte del Grupo del Banco Mundial. El propósito del FMI era precisamente supervisar el sistema de tipos de cambio fijo, mientras que el rol del Banco Mundial fue proporcionar financiamiento a largo plazo para la reconstrucción de los países devastados por la guerra. Sin embargo, para la década de 1970, la oferta de oro estadounidense ya no era suficiente para cubrir la cantidad de dólares en circulación. El entonces presidente Richard Nixon devaluó el dólar estadounidense en relación con el oro y luego declaró una suspensión temporal de la convertibilidad de la moneda en oro. Para 1973, el acuerdo Bretton Woods ya era historia y comenzaría la era actual del dinero, donde los países eligen qué hacer con sus monedas, ya sea dejándolas flotar libremente, vincularlas a otras o participar dentro de un bloque monetario como la eurozona. Aún así, el dominio del dólar en la economía internacional ha prevalecido. El rol del dólar en el mundo Mientras que Estados Unidos representa hoy en día aproximadamente el 24.7% del PIB mundial, cerca del 59% de todas las reservas de los bancos extranjeros están denominadas en dólares estadounidenses. 65 países tienen sus monedas ancladas al valor del dólar y 11 más lo utilizan como su moneda oficial. GBM Insight Alrededor del 50% del PIB mundial se produce en países que vinculan sus monedas al dólar, sin contar a Estados Unidos. En cambio, la proporción del PIB mundial anclado al euro, suma solamente el 5%. Según la Reserva Federal Estadounidense, en el periodo de 20 años comprendido entre 1999 y 2019, el dólar representó el 96% de toda la facturación comercial en el continente americano, el 74% en la región de Asia Pacífico y el 79% en el resto del mundo. Efectivamente, el único continente donde no dominó por completo fue en Europa, donde el euro es rey. Aún así, se quedó con cerca del 20%. El poder del dólar no está a discusión, pero ¿te has preguntado el poder de quiénes aparecen en el dólar? Como cualquier papel billete del mundo, el diseño del dólar estadounidense no es casualidad, y los personajes retratados en cada una de las denominaciones tienen una razón de ser. George Washington aparece en el billete de un dólar. Jefferson en el billete de dos, aunque casi no lo veas en las calles. Lincoln en el de 5 dólares, Alexander Hamilton en el de 10, Andrew Jackson en el de 20, Ulysses S. Grant en el de 50 y Benjamin Franklin en el de 100 dólares. Estos son los rostros tradicionales cada que cambias tus pesos por dólares, pero en alguna ocasión hubo denominaciones más grandes de billetes. Estamos hablando de billetes de 500, 1,000, 5,000 y hasta de 10,000 dólares, en el que aparecía Salmon P. Chase, secretario del Tesoro en 1861. Todos estos fueron descontinuados en 1969 por falta de uso. Hay un billete más, que hasta se puede considerar de edición especial, pues únicamente fue utilizado en transacciones de la Reserva Federal y nunca circuló entre el público en general. Dicho billete es el de 100,000 dólares y tiene la cara del presidente Woodrow Wilson. GBM Insight. El economista John Thompson fundó Chase National Bank en 1877 y le puso el nombre en honor a su amigo Salmon P. Chase, quien había muerto cuatro años atrás. Si te suena familiar el nombre del banco, es porque hoy en día es la unidad de consumo y comercial de J.P. Morgan Chase, el más grande del mundo por capitalización de mercado. La última vez que se cambió la cara en un billete estadounidense fue hace casi 100 años, pero eso estuvo a punto de cambiar en 2016 cuando se anunció que la activista afroamericana Harriet Tubman reemplazaría a Jackson en el frente del papel de 20 dólares. Sin embargo, el proceso se detuvo tras el fin de la presidencia de Obama y ahora se espera que el cambio ocurra cuando menos hasta el 2030. ¿Un amigo te reenvió este audio y te gustó? Asegúrate de no perderte otros como este. Suscríbete a The Story de GBM y obtén insights únicos del mundo de los negocios.